A través de estas imágenes compartimos el acto de colación del nivel inicial del colegio privado John Kennedy, una ceremonia sencilla pero emotiva que congregó a la familia de los pequeños egresados que el próximo año ingresarán a primer grado. Luego del ingreso de los niños y de la bandera de ceremonia se procedió al cambio de abanderados y escoltas tras lo cual se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Las emocionadas palabras de despedida estuvieron a cargo de la señorita Karina Bordón. Hubo poesía, palabras de una tutora y el canto del coro de los egresados. El momento refleja ahora la entrega de los certificados y de las carpetas a los jardineritos que disfrutan ahora de merecidas vacaciones.